El epicentro ha estado en el mar Egeo, pero tierra adentro sus efectos han sido devastadores. La isla griega de Lesbos ha quedado reducida a escombros. Allí una mujer, esta que se llevan en ambulancia, ha fallecido y hay al menos una docena de heridos. Los equipos de rescate se afanan en sus tareas de búsqueda en medio de un panorama desolador. Con azadones levantan los escombros, quieren asegurarse de que no hay nadie enterrado. También los militares tratan de tranquilizar a la población civil. Esta mujer no sale de su asombro. De repente una sacudida ha abierto los armarios y se ha caído todo, incluso lo de dentro del frigorífico. Ellos buscan sus documentos entre las ruinas. Otros apenas han logrado salvar un par de muebles. El terremoto se ha sentido también en la ciudad costera turca de Esmirna, pero incluso lo han notado en Estambul y hasta en Atenas, la capital griega. Se esperan réplicas de este devastador temblor.